Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, mi nombre es René Ortiz, soy ProMaster Organic Nails. El día de hoy quiero compartir contigo un diseño muy dulce que sé que te va a encantar. Acompáñame a realizarlo. Para la realización de este diseño vamos a ocupar la siguiente mezcla. Voy a hacer un tono en rosa, el cual voy a matizar con gota de arte red. La mezcla que voy a hacer para este diseño van a ser 5 partes de acrílico cristal extra dry y un cuarto de Royal Red de gama Organicolor. Voy a utilizar también de pastel color, pinkish y sunrise. Voy a empezar por ancla de tensión utilizando 5 gotas de art drop. En medio vasito de monómero. En este caso, porque voy a hacer una gota de arte en color rosa. Con un pincel diferente al que estamos aplicando, especial para gota de arte, voy a tomar un poco de monómero. Y con este voy a tomar el color pinkish. Para realizar lo que va a ser el ancla de tensión. Esperamos a que nuestro acrílico se autonivele. Depositamos sobre la forma. Y empezamos a trazar nuestras anclas de tensión. Como un tip que te puedo dar en esta aplicación es que si tu nivel de animado todavía no es perfecto, te apoyes utilizando la luneta de la forma escultural para alargar un poco más la aplicación. Organic Nails recomienda que no se sobrepasen los límites de la forma escultural en una uña. Pero en este caso lo vamos a hacer para que el momento en el cual tú vayas a cuadrar la punta, el diseño sea congruente, que no tengas una almendra demasiado larga y un diseño corto. Y esto haga que se vea desfasada. Voy a tomar otra perla para marcar mi ancla de tensión. Apoyando el producto sobre la sonrisa de mi almendra. Sin olvidar de alinear. Palmeamos el producto. Y cuidamos nuestros laterales. Aquí es muy importante que tu trabajo sea muy limpio desde el principio y así tu limado será mucho más fácil y rápido. Voy a tomar gota de arte con acrílico cristal. Para crear un fondo transparente en el centro de mi diseño. Toma nota que siempre que estés trabajando con gota de arte, la tonalidad debe de ser uniforme en la sección de la uña que estés trabajando. Si tú llegas a presionar más en algún lado de la uña, esto va a hacer que la gota de arte se vea más intensa en un lado que en otro. Voy a utilizar Éxtasy de Euphoria y lo voy a difuminar hacia la gota de arte. Cuando trabajes difuminados, yo te recomiendo que la cantidad de humedad de tu pincel sea considerable para que no se vean trazos en tu diseño, sino que se vaya difuminando el color hasta que no se vea la unión. Aplicamos. Llevamos hacia la gota de arte. Y ya está. Y de igual forma hacia anclas de tensión. Pidiendo nuestros laterales de que el producto no se derrame. para terminar vamos a tomar Sunrise y Pinkish. Sunrise lo voy a tomar directo con monómero natural y en el caso de Pinkish matizado con gota de arte. Hacemos unos ojillos. y con esto terminamos lo que es la punta. Te puedes ayudar en algunos artículos de decoración. En este caso yo voy a utilizar microcolas de sirena en color tornasol. y estos los podemos aplicar en las uniones de nuestros acrílicos sobre todo en la gota de arte. Tomamos un poquito de acrílico cristal para adherir nuestro artículo de decoración. Puedes jugar con el artículo de decoración no necesariamente tiene que ir todos en la misma posición. Esto va dependiendo de la versatilidad que quieras darle a tu diseño. Una vez terminada la base vamos a proceder a encapsular con acrílico cristal de secado rápido. Una vez que haya secado nuestro acrílico cristal retiramos la forma para escultura hacia abajo para evitar lastimar el dedo de nuestra clienta y procedemos a limar con nuestra lima Professional Zebra 100-100. Laterales. Para retirar los faldones cuadramos punta y continuamos con un limado envolvente sobre la superficie de la uña. Una vez que hayamos terminado de sellar el área de cutícula con nuestra lima Professional 150-150 vamos a proceder a pulir con nuestra lima Spongy. Es muy importante que cuando realices diseños con gota de arte la superficie de la uña quede perfectamente pulida para que tu diseño pueda resaltar en luminosidad y cristalinidad. Limpiamos. Tomamos una gacita empapada con Synergy Wipe para limpiar completamente la superficie y vamos a realizar una Flat 3D con nuestro Organic Color metálico. Voy a tomar mi Design Sculptor y voy a hacer unas guías en Flat 3D. Tomo una perla pequeña la dejo sobre la almendra y muy suavemente con mi pincel a 45 grados hago como una especie de gota. Empiezo a abrir para formar lo que va a ser mi guía. Voy a tomar otra perla es indispensable que siempre que vayas a manejar tercera dimensión utilices monómero 100% limpio. Aquí vamos a hacer unos trazos para darle forma a esta hoja. Los vamos a ir marcando con el lateral de mi Design Sculptor. Vamos a trazar otra guía de este lado jalamos y empezamos a darle forma. Recuerda que como estamos trabajando una flat no debe de pasar el milímetro de grosor nuestra tercera dimensión. delineo con el lateral de mi Design Sculptor y continúo con una segunda perla para terminar lo que va a ser mi guía en Flat 3D. con la punta de mi Design Sculptor voy jalando y a 45 grados presiono para dar forma. Si tú lo consideras recomendable puedes igual manejar algún otro Organicolor metálico para resaltar este diseño siempre y cuando armonice con los diseños que utilizaste para la base. Tomo una perla y aquí la voy a colocar en la orilla pero únicamente lo que voy a hacer va a ser jalar hacia la parte superior de mi almendra y delinear por un costado voy a tomar Nail Art Pen en color bronce y voy a hacer unas guías para terminar con este diseño una vez terminados los trazos con el Nail Art Pen colocamos Protein Bond en área de cutícula y para finalizar Finish Gel es muy recomendable que cuando estemos trabajando High 3D o Flat 3D el Finish Gel no toque la tercera dimensión esto ayudará a que mantenga su estructura esto ayudará a que mantenga la estructura que le hemos dado con nuestro pincel marramos completamente de cutícula a punta sin olvidar laterales y punta llevamos a nuestra lámpara 120 segundos para su secada una vez terminado el tiempo de curado así es como quedaría nuestro diseño mi nombre es René Ortiz y ha sido un placer llevarte de la mano en la realización de este diseño hasta luego ¡Gracias!